Nada más estuvimos revisando a Proceso, ¿no? Revisamos a todos los medios de comunicación, pero en Proceso trae notas fuertes, a pesar de que ya cada vez se parecen más a Latinus, trae notas muy, muy fuertes como esta, y la que le voy a comentar a continuación. Dicen que Morena en Jalisco contradice a Enrique Alfaro y afirma que Jalisco sí recibirá más presupuesto. Ahora que hablábamos de los gobernadores, Gloria Reza reporta en Proceso que la fracción jalisciense de Morena en el Congreso de la Unión contradice al gobernador Enrique Alfaro al aseverar que en el Presupuesto Federal de Egresos 2022 sí se contemplan más recursos para la entidad. Enrique Alfaro se quejó de que la federación dará en 2021 a Jalisco solamente 0.6% más presupuesto que este año, lo que significa un golpe brutal y un desafío de casi 9 mil millones de pesos. Esa es la realidad del trato que nos dan, dijo Alfaro. En ese sentido, la diputada federal Laura Imelda Pérez señaló que para Jalisco creció el gasto federalizado por encima de la media nacional, por lo que recomendarían, dice el gobernador, que piense muy bien lo que le gusta reclamar. Pues ahí están los números y con números presentaron como es que en efecto, pues ahí, ahí tiene muchísimo más presupuesto. Mire, el problema del presupuesto en lugares como Jalisco se resolvería fácilmente si no destinaran tanta lana a la publicidad oficial. Y además, lo transparentaran, porque es casi imposible conocer a quién le está comprando la publicidad oficial, bueno, quién está comprando la publicidad oficial o dando la publicidad oficial el gobierno de Jalisco. La imagen de ese señor que verdaderamente sí es autoritario, llamado Enrique Alfaro, y que mire, híjole, persona con la que platico de Jalisco, persona que me dice que el gobierno es una mierda en ese estado. No voy a dar sus nombres, pero ayer platicando con dos miembros del equipo de Sin Censura, que son jaliscienses, y que viven ahí, ¿no? Esa es la situación. Pues me hablan de incluso un narco estado, una situación difícil en Jalisco. Eso es lo más preocupante de todo, ¿no? Y yo no he encontrado hasta el momento a alguien que me diga que, uh, puta, Jalisco estamos bien chingón y yo voy a votar por el foquito este, ¿no? Por Enrique Alfaro. No, no, nadie, nadie, señoras y señores, que conozca yo esa entidad. Y mire, conozco gente de todo tipo, ¿no? Amigos pristas, imagínense. O panistas, ¿no? No tengo yo nada. O sea, una cosa es la política, una cosa son sus ideologías, otra cosa, pues, es nuestra amistad. La verdad es que esto es verdaderamente ridículo. Y en los medios de comunicación ponen a Enrique Alfaro como el más chingón de los chingones, como si fuera el salvador ahí de Jalisco. lo comparan, los Enrique Krause, con figuras históricas mexicanas, incluso cuando, pues, el tipo es un represor. Y citando muy bien a Jairo Calixto, al único que se parece es a Benito Mussolini, física e intelectualmente. Ahí lo tiene usted. Así que, si en estos momentos padecen de presupuesto en Jalisco, pues, que deje de invertir tantos millones en los medios de comunicación tradicionales para limpiarle la cara, para darle brillo a su cabeza. Que mejor los dedican a lo que necesita el pueblo de Jalisco. ¡Vámonos!